La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Amén La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Ten piedad de nosotros, ten piedad. De la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia, y dijo, «Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos». Palabra del Señor. Palabra del Señor de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Tengo una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han tenido una astilla en el dedo? El dolor no desaparece, les molesta constantemente, les va a molestar hasta que saquen la astilla. En la segunda lectura de hoy, San Pablo habla de una espina clavada en la carne. No sabemos exactamente a qué se refería con esto, pero debe haberle molestado mucho. San Pablo dice que le pidió a Dios tres veces que se la quitara, pero Dios le dijo, No, y respondió, Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Lo asombroso es que en lugar de sentirse amargado por no haber sido escuchado en su oración, San Pablo se entregó a la voluntad de Dios. Se abandonó a la providencia de Dios. De hecho, dijo, Me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Hoy el abandono de San Pablo a la divina providencia nos enseña muchas cosas. San Pablo era un ser humano. Él no quería sufrir. Le pidió al Señor que le quitara la espina, pero cuando quedó claro que esa no era la voluntad de Dios, San Pablo lo aceptó y nos dio esas palabras poderosas. Cuando soy más débil, soy más fuerte. Hoy meditemos sobre estas hermosas palabras de San Pablo. Cuando soy más débil, soy más fuerte. Pidamos la gracia de confiar más en Jesús, porque con la gracia de Dios podemos soportar todas las cosas, podemos perseverar en todas las situaciones, porque nos basta la gracia de Dios. Amén. Amén. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creado del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, que por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María en la Virgen, la desayuncia de su hombre, que nuestro sacrificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dado de vida, que procede con el Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y aposólica. Confieso que hay un solo bautismo, para perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida de nuestro futuro. Amén. Suba nuestra oración a Dios Padre Totopoderoso. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo Sean O'Malley, y por todos los Obispos, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, oíenos. Por lo que rigen los detinos de los pueblos, en especial por los países que están en guerra, para que llegue la paz, la tranquilidad, para que protejan la libertad de los ciudadanos, y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, oíenos. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por todos los enfermos, por todos los afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, oíenos. Por todo lo que estamos aquí reunidos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, oíenos. Por todos nuestros seres queridos, difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, oíenos. Y por todas las intenciones que cada uno de nosotros tiene en su corazón y se la presenta a nuestro Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos. Por Dios Cristo nuestro, Señor. Amén. 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 hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Totopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la valse gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. La oración que te ofrecemos Señor nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso por Dios Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Totopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. Que compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen María muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles, los ángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo de tu gloria. Susana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Susana en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la expresión de tu espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. San Francisco con nuestro bispo John, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a su perfección por la caridad. Acórdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen y Madre de Dios, su esposa San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. 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 por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloria de la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives, reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz deseen de siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, démonos fraternalmente un signo de paz. Cristo. Gracias. Codero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Codero de Dios Codero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Codero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, no soy Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Adiós lo que Que quitas el pecado del mundo A la cena de Dios Que quitas el pecado del mundo No lo�' de Dios Y luego Amén. 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 Oremos. Señor que nos has formado con tantas gracias Concedernos a alcanzar los dones de la salvación Y que nunca debemos de alabarte por Dios Cristo nuestro Señor Amén De nuevo muchas gracias por mirar esta misa por televisor Muchas gracias a ustedes que están presentes aquí Gracias a Tiago Franklin, también Sharon por leer la lectura El Señor está con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descinde sobre ustedes Amén Nuestra misa ha terminado, podemos ir en paz Muchas gracias a Dios Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!